Ah, entonces hace muchas compras. Claro. Para eso, su tarjeta de crédito. Y para las colegiaturas. Aquí tiene su chequera. ¿Y mi inversión? Aquí está y con tasa preferencial. Y además, Banorte móvil y seguro de vida gratis. Cuenta fuerte Banorte. Más y mejores beneficios en un solo paquete y sin pagar más. Por todo lo que te da, ábrela ya. Aquí tiene su cuenta fuerte. Gracias. Gracias. Banorte, el banco fuerte de México. Segundo día de actividades de la escuadra hidalguense en esta pretemporada de playa. Hay que destacar que los entrenamientos a partir de este día ya son a doble sesión. Ocho de la mañana y cinco treinta de la tarde. De igual forma, los refuerzos juveniles procedentes del equipo de León y de la escuadra de Tecos ya trabajan al parejo. Si les parece, vamos a ver qué opina Otoniel Arce, Jürgen Damm y Juan Carlos Calderón al respecto. Contento, adaptándome poco a poco al grupo, al equipo. Pero bien satisfecho de estar acá y con la mejor disposición de hacer las cosas bien, de trabajar y ya el tiempo dirá lo que viene para nosotros. Sí, por supuesto. Yo estoy muy contento y agradecido por la confianza que me brinda esta nueva institución, como es Pachuca. Y espero poder hacer las cosas de la mejor forma para dejarles un buen sabor de boca a ellos también. Bueno, pues primero que nada, adaptarme lo más rápido posible al grupo, trabajar de la mejor forma y comenzar a tener minutos a jugar. Y posteriormente de ahí pues ya los resultados yo creo y los números vendrán solos. Bien, contento, motivado por este nuevo reto, esta nueva oportunidad. Feliz y muy contento con este grupo. Sí, claro, es lo que busco, es lo que sueño, consolidarme, ganarme un puesto aquí en Pachuca y lograr grandes cosas con esta institución. Bien, bien, gracias a Dios, todo bien, trabajar, adaptación y bueno, la pretemporada que es importante. Bueno, el trabajo día a día viene dándolo las cosas buenas, entonces mis objetivos es jugar, pero el día a día es lo que va a dar. Sí, bueno, es una gran institución, sabemos el reto que tiene y a darle, no hay más. Ahí las palabras de estos jóvenes futbolistas que tienen ganas de trascender en primera división y sobre todo con la escuadra hidalguense. De igual forma, platicamos con el doctor Guillermo Vargas, quien nos habla acerca de la alimentación y cuál es el estado médico del primer equipo. De cara a esta pretemporada, el departamento de nutrición junto con el servicio médico se encargó de elaborar unos menús que fueran adecuados para las cargas de trabajo de los jugadores. Y estamos cuidando todos los detalles para que el jugador reciba en los cuatro espacios de alimentos que tenemos todos los nutrimentos que necesita para poder soportar sus carreras de trabajo. Debemos incluir los alimentos, lo más importante que es una buena fuente de carbohidratos, que se las vas a encontrar en las pastas, en los azúcares. Eso es importante que lo tengan porque es la primera fuente de energía que van a tener. Deben de tener proteína, por supuesto, deben de tener un poco de grasas, debe de haber vitaminas, debe de haber agua, por supuesto, porque en estos climas la deshidratación es muy rápido, entonces también debemos de cuidar perfectamente la hidratación y que se cumplan perfectamente con todos los requerimientos de los nutrientes que el jugador necesita. En general te puedo decir que el equipo está bien, los refuerzos que reportaron, una parte ya fue evaluada, están bien, los jugadores se encuentran bien. También tuvimos al inicio de la pretemporada al Conejo Pérez con una lesión en la pierna izquierda, pero que afortunadamente no generó mayor problema, está completamente recuperado y está trabajando al 100%. Como ya lo comentó el doctor Guillermo Vargas, siempre será muy importante vigilar de cerca la alimentación y la hidratación de los jugadores del primer equipo en esta pretemporada. Desde Acapulco, Guerrero, en la Cámara, Saúl Jiménez, informó para Tuzo Oficial, Juan Vergara. ¡Gracias!